¡Gracias! 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 La resurrección no significa que Jesús vuelve a la vida anterior, sino que su naturaleza humana es transformada por la divinidad y entra en la esfera de Dios. Su muerte y resurrección dan sentido a nuestra muerte y nos garantizan participar de su resurrección. Jesús, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Nos encontramos en este lugar para celebrar la vida, la vida de aquellas 14 personas que aquí no encontraron el punto final a su existencia. Al contrario, encontraron la vida que ahora es eterna y para siempre. Comenzamos esta celebración cantando. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Tiroca, Betty de Álvarez, Esther Toledo, Walbert Urey, Reyes Gil, Nelson Parada, Cicinho Jackson, niño Percy Mendía, niña Victoria Hurtado, niñita Tuli Álvarez. Las flores y la luna nos cantan tu poder. Ahora que imploramos tu misericordia por tus hijos, a quienes has llamado de este mundo, desde este lugar sagrado, dígnate llevarlos a la luz eterna para que tengan parte en la asamblea de tus santos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vida de los justos está en manos de Dios y no nos tocará el tormento. La gente insensata pensaban que morían. Consideraban su tránsito como una desgracia y su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos tenían total esperanza de la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos. Recibirán grandes favores. Porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol. Los recibió como sacrificio de ofrenda. Los que confían en Él comprenderán la verdad. Los fieles a su amor seguirán a su lado. Porque Dios ama a sus devotos. Se apiada de ellos y mira por sus elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Participamos diciendo, A ti, Señor, levanto mi alma. A ti, Señor, levanto mi alma. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. A ti, Señor, levanto mi alma. Guarda mi vida y líbrame. No quede yo defraudado de haber acudido a ti. La inocencia y la rectitud me protegerán. A ti, Señor, levanto mi alma. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. Señor, a quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Donde va Jesús y sus discípulos. Y como vienen judíos de todas partes, había un grupo de judíos que venía de Grecia y tenían un poco de dinero. Entonces, van y le tocan la puerta, imaginariamente, a dos de sus discípulos, Andrés y Felipe. Y le dicen estos prosélitos griegos, judíos. Parece que uno de ellos, que tenía plata, había donado mucho dinero para hacer la puerta de Nicanor en el templo, que se llamaba la Puerta Bella. ¿Recuerdan ustedes Hechos de los Apóstoles 3? Que yo cité el otro día, cuando Pedro estaba ahí con Juan. Y no tengo ni dinero, sino a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan? Estaba en la puerta que había donado uno de estos prosélitos. Entonces, estos hombres, que habían escuchado ya en Grecia la fama de este nuevo maestro, sabían que estaba en Jerusalén y fueron donde Andrés y Felipe. Y le dicen, queremos ver al Señor. Intercede por nosotros. Entonces, van donde Jesús y le dicen, Señor, estos griegos que están al fondo te quieren ver. Y fíjense cómo responde Jesús. Responde de una manera inaudita, con la lógica humana y lógicamente. Porque si le habían pedido, queremos verte, bueno, me van a ver dentro de media hora. Ahorita no puedo. Mejor veámonos allá en la esquina. Fíjense lo que le responde Jesús a la petición. Queremos verte. Queremos verte, Señor. En aquel tiempo les dijo, entonces, fíjense la respuesta evangélica, que no la comprendemos nosotros con nuestra inteligencia humana. Vuelvo a decir, si quieren verme, díganle a mi secretaria que me vean mañana, que me llamen por teléfono. Eso es lo más lógico. Que me vean más tarde, en aquel lugar, porque ahorita estoy ocupado. Y le responde Jesús así, y el grano de trigo. ¿Qué quiere decir? Porque ya conocemos nosotros toda la frase y todo el sentido, el grano que cae en la tierra muere y da fruto. ¿Dónde me van a ver a mí? Esa es la respuesta. Me van a ver en la cruz. Si quieren verme estos griegos prosélitos, me verán en la cruz, donde estoy dando mucho fruto. Y el que quiera ser como yo, que se niegue a sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, siempre la fe nos conduce al Señor. Y hoy, en esta celebración gozosa, llena de alegría, que ya el canto tan bello franciscano, que nos hacía poner nostálgico a nosotros que no somos franciscanos, ¿no? Alabado seas mi Señor, nos abrí el corazón. Nos ha llenado de alegría en este lugar, contradictorio para la mente humana, pero de alegría evangélica para aquellos que creemos en el Señor resucitado. Si el grano de trigo no muere. Y aquí, en este lugar del accidente, estamos en realidad celebrando ese grano de trigo que unido a Cristo, que es el árbol por excelencia, el árbol de la vida que es la cruz que ha muerto para que lo veamos. De hecho, en el mismo evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 37, está la respuesta de queremos ver al Señor. Contemplarán a aquel que traspasaron. ¿Quieren verme? Contemplenme en la cruz. ¿Quieren conocerme? Conozcanme en la cruz. Contemplarán, mirarán a aquel que traspasaron. Y por eso es la respuesta evangélica cristiana del Señor. Quien quiere verme, aquí está esta hermosa parábola cristológica del grano, que es su vida, que muere en la cruz por amor. Voy a terminar esta sencilla reflexión con aquello que dije hace dos días. ¿A quién le pregunto qué dije hace dos días? Si el grano de trigo no muere. La primera lectura nos da una pista para la pregunta que yo estoy haciendo. Escuchen la primera lectura. Una palabra un tanto facilita para estos jóvenes que les voy a preguntar a ellos. La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellas tenían total esperanza en la inmortalidad. Sufrieron pequeños castigos. Recibirán grandes favores porque Dios los puso a la prueba y los halló dignos de sí. Los probó como el oro en el crisol. Esa es la palabra clave. Crisol. El crisol es una sartén donde se echa lo que yo pienso que es oro. Porque voy a la mina y saco el oro con piedra, arena, basura y el crisol lo caliento en el fuego y se separa lo que es la basura y el oro puro. Lo probarán en el crisol. ¿Han visto esta bella cruz y significativa? No ardía nuestro corazón mientras el Señor nos hablaba, les dije la otra noche al comenzar el trigo de esta fiesta. Aquí, queridos hermanos, estamos celebrando donde la madre y estas víctimas, ella con la cruz en el pecho, fue probada en su amor en el crisol. Incomprensible para nuestra mente humana, para nuestra inteligencia, pero posible y verdadero en el evangelio del Señor. Probada en el crisol, miren esta cruz, el oro se prueba en el crisol, que lo recibió el Señor como sacrificio de ofrenda. También nosotros, queridos hermanos, mirendos, mirando esta cruz, preguntémonos, yo estoy respondiendo al Señor muriéndome a mí mismo, como dice el Señor, muriendo a mí mismo. Estoy probado, estoy aceptando la prueba del crisol. Seguramente fue con mucho dolor, pero ahí está que se cumpla tu voluntad, Señor. Un instante de silencio para pedirle luz al Señor, que Él siga iluminando nuestro corazón para vivir mejor, respondiendo a nuestra vida, a nuestra llamada que hace el Señor para que seamos cristianos. A continuación, les invitamos a escuchar con el corazón la breve biografía de Sor Vicente Ugoldi desde su llegada a Bolivia hasta su paso a la patria eterna. Mujer íntegra, religiosa, penébola y franciscana por excelencia, hermana inteligente y muy laboriosa. Durante toda su vida apostólica se desempeñó como excelente maestra y directora. Buscaba la voluntad del Señor en todo lo que debía que hacer. Nos dejó algunas pinceladas de la llegada a San José el 2 de febrero de 1949 recordando que aquel día fue un día lleno de tantas emociones. Fueron recibidas por un padre misionero, muchos años y muchos niños y personas a la espera y curiosidad de conocer a las madrecitas. En primer lugar se dirigieron a la iglesia jesuítica para ofrecer su acción de gracias al Señor que les había permitido llegar bien después de un largo viaje y para entonar el canto a la Virgen en honor a su fiesta. Después de un breve descanso comenzaron con la limpieza del lugar que sería su casa. Las ocho hermanas se acomodaron en una pieza que tenía a disposición solo tres camas. Dada la insistencia de la población el 8 de marzo iniciaron las inscripciones. El Colegio Santa Clara inicia sus actividades escolares el día lunes 14 de marzo de 1949 con 70 inscritos y concluyen el primer año con 90 alumnos. Las primeras aulas todo el año de 1949 fueron los corredores abiertos de la iglesia jesuítica. No fue sino hasta el 15 de febrero de 1950 que se comienzan a utilizar los salones de la bóveda. Para entonces ya eran 255 alumnos. El nivel secundario inició el año 1951 con los tres primeros cursos. Después del horario escolar nos poníamos a repetir infinidad de veces las frases que debíamos usar para las lecciones del día sucesivo y todo aquello que se debía decir a los niños que todo esperaban de nosotras. Aquel tiempo la necesidad nos empujaba a estudiar la gramática y la sintaxis española con la seriedad que hicimos progresos notables en breve tiempo. Estamos felices de ser misioneras. Las primeras misioneras rápidamente tuvieron que buscar los recursos para solventar las necesidades de la misión, de la comunidad y aún sus necesidades personales dedicadas al trabajo misionero, pero a la par realizaban trabajos que proveyeran el sustento. En este intento miraron hacia la ciudad de Santa Cruz, lugar al que Sor Vicente Uboldi Superiora solía llegar ofreciendo preciosos bordados realizados por las avilosas manos de las hermanas. Sin embargo, las necesidades eran grandes, las hermanas realizaban grandes sacrificios. El 25 de diciembre de 1952 fallece la primera misionera, Sor Crescencia Borio, quien murió de habitaminosis, la pobreza que se experimentaba en San José, cosechó la primera víctima. Sor Vicente Uboldi, Superiora, desde entonces no quedó tranquila. Con ayuda de Italia compró un terreno y si bien el trabajo, clases, bordado por las noches, luego el cultivo de la huerta, la atención de los animales, les daban mayor trabajo. Por fin llegó el día que las hermanas tuvieran algo para hacer frente a la pobreza de años anteriores. No obstante, todas las dificultades que afrontaron en la misión, a Sor Vicente Uboldi la caracterizó su espíritu de sacrificio y ofrenda. En la fraternidad de hermanas y con todas las personas, siempre se distinguió por su generosidad, su capacidad de dominio y la sonrisa aún en las pruebas. De fuerte espíritu franciscano, amaba mucho a los animales. Cuando abordaba trabajo que hacía con maestría, se reunían a su alrededor muchos pajarillos, entre tordos y canarios que se posaban sobre su bastidor sin ningún temor. En sus diez años de labor en Bolivia, Sor Vicente Uboldi se desempeñó como directora del Colegio Santa Clara, maestra y superiora de la Fraternidad de San José. No fue sino hasta aquel fatídico 31 de diciembre de 1959, día en el cual Sor Vicente debía dirigirse a Roboré para cumplir sus funciones como consultora, es decir, responsable de toda la misión boliviana, donde ella se abrazó a la hermana muerte. Aquella avioneta de LAP que ya había despegado presentó serios desperfectos técnicos que la hicieron precipitar a tierra abruptamente. Hasta ese momento Sor Vicente estaba con vida. No fue sino hasta pocos minutos después que la nave explota, muriendo ella quemada viva y consciente de todo el dolor. primeramente mi saludo muy cordial a Monseñor Fernando, a las Madres Franciscanas Angelinas, algunas de las cuales he tenido el grato placer de conocer y ellas brindarme su amistad. A todos los exalumnos del Colegio Santa Clara, alumnos presentes y a toda la comunidad josezana que se ha dado cita a la prensa que es la que puede transmitir al resto que no ha podido venir para que conozcan el esfuerzo y el trabajo de la congregación de las hermanas Angelinas en San José de Chiquitos y en otras partes del país. Muchos se preguntarán qué hacía yo en el aeropuerto el día 31 de diciembre del año 59. Las cosas que hace la vida me hicieron que como muchos trabajábamos de comercio en el ferrocarril íbamos a Corumbaya Santa Cruz pero tocaba la Navidad y el Año Nuevo y decidimos pasar en familia yo tenía 22 años entonces o por cumplir 22 y me enteré que venía una amiga de San Ignacio de Velasco Viti Roca y le dije a un amigo Clovis López acompáñame le dije al aeropuerto a la pista le decíamos entonces eh quiero saludar le dije a una amiga que conocí hace unos dos años atrás en un pase también de aventurero por San Ignacio de Velasco y fuimos esperábamos el avión llegó el avión entonces eran aviones de 21 pasajeros y ahí estaba la madre Vicenta de viaje a la misión que acaba de decir la madre Claudia nos saludamos porque nos conocíamos yo había estudiado en el colegio de la Salle salí bachiller y me quedé acá por las cosas de la vida no pude seguir estudiando y entré de profesor a la escuela Felipe Leonor Rivera y así había una amistad con la madre Angela la madre Esther la madre Maura muy hábil en los bordados la madre Vicenta que era la directora una mujer sumamente educada delicada preocupada por todas las cosas que sucedían entonces en el pueblo una persona magnífica podríamos decir en estos momentos porque pese a las incomodidades en las cuales ellas se desenvolvían pasando clases supo llevar adelante este colegio porque se quedaron en San José pese a que tenían otro destino y decidieron al final quedarse acá yo del día trágico en el cual la madre Vicenta cumplió su misión en la tierra y Dios dispuso que tenga la felicidad eterna ese día que para nosotros como humanos es fatídico me tocó hacer despedirme de ella y ver cómo no habíamos más de cuatro o cinco personas en el aeropuerto era casi el mediodía y ver cómo pues aterrizaba el avión y luego bajaron los los pasajeros que están en la lista que mencionó la madre exceptuando a a dos personas que fallecieron o o que sobrevivieron mejor dicho y entonces cuando alzó el vuelo no sabíamos realmente que había tenido algún desperfecto pero el avión siempre con la cara al norte agarra y hace y da la vuelta y se va a la parte sur del alambrado que limita con el pueblo y de allá prende la carrera y nosotros teníamos la costumbre cuando íbamos a la pista esperar el que alza el vuelo para recién retirarnos y vimos que alzó el vuelo y a la altura de la de la casa del aeropuerto y llega alzar pero no sigue alzando vuelo y sigue una línea recta recta hasta que llega al final de la pista y las copas de los árboles abren como un camino al paso del avión que iba rozando todas las ramas y no podía elevarse y llega a este sitio donde había un árbol de soto grande ya no hay ahora esos árbolones y parece que el ala del avión chocó con el árbol porque el ala estaba ahí en el suelo con el motor y el resto del cuerpo como si hubiera girado mirando hacia la parte sur pese a que había venido de sur a norte nosotros en el aeropuerto inmediatamente que vimos ese estruendo y esa humareda que salió y se elevó y sonó un una especie de silbido continuó nosotros inmediatamente agarramos y por donde la casa de don Faustino Vaca que trabajaba él en el aeropuerto agarró él el extinguidor que siempre había y con él agarramos y nos vinimos atravesando unos alambrados hasta salir al camino este que era el antiguo camino a San Ignacio de Velasco y entonces llegamos aquí era una pampa esto no había este monte todo era raso y más o menos calculo si ese era el lugar más o menos donde está ese grupo de ahí de atrás ahí había uno que se quejaba entonces miro y aparece ahí al frente estaba la casita del casero de la quinta de don Ervin Rec entonces vamos y vemos y el hombre se quejaba la agarramos de la pierna yo agarré de la pierna y la sentí que estaba quebrada ¿no? y los otros dos lo agarraron del hombro y los trasladamos allá y los echamos en una punilla después antes de eso al al venir del aeropuerto nos topamos con un herido en la frente así pasaba ¿qué pasó? ¿qué pasó? le dijimos y él solo dijo ¿no? se cayó se cayó eso lo único y siguió viaje después nos enteramos que era el doctor Rossetti que era novio de esta amiga que yo había ido al aeropuerto a saludar llegamos después entonces ya pasa esto y del avión salían silbidos bueno desde el aeropuerto hasta llegar aquí a este lugar posiblemente hubiéramos tardado 15-20 minutos 20 minutos eso ardiendo era terrible ¿no? porque después en el reconocimiento de los cadáveres una parte en la alcaldía municipal que hoy es el consejo otra parte en el hospital perroviario nos invitaron nos invitaron a los que estábamos presentes para ver si conocíamos a alguien yo reconocía a la amiga ella pero no se conocía a nadie había otra señora Toledo que tenía un bultito aquí era su hijo totalmente carbonizado a la madre Vicenta se la reconoció por una especie de botón que tenía incrustada en su piel y que solo la usaban las madres angelinas ese es mi testimonio que puedo dar de ese día en que gracias a Dios goza de la gloria eterna y parece que la luz de ella ha animado a la congregación para que de ocho que eran hoy tengamos delegación de la Argentina de Roboré de Santa Cruz de Puerto Suárez ¿no? de Montero y otras partes gracias a Dios y madre continúe protegiéndonos y dando fuerza a todos para que sigamos adelante gracias vamos a pedirle a Sor María Goretti que pueda continuar un poquito más con recordándonos de Sor Vicenta Uboldi a pesar del sufrimiento aquellas hermanas unidas de fe reemprendieron la tarea para la cual habían llegado la misión tenía que seguir adelante la empresa aeronáutica como legalmente correspondía pagó una indemnización y Dios puso en Soranchila el espíritu y la visión de una gran obra ella apoyada por sus hermanas tomó la decisión de usar el dinero de la indemnización para levantar un colegio en la ciudad de Santa Cruz el cual llevaría el nombre de Madre Vicenta Uboldi la construcción inició en 1960 el siguiente año después de la muerte de Sor Vicenta y en febrero de 1964 empezó a funcionar el colegio Madre Vicenta Uboldi con tres cursos de primaria primero segundo y tercero que en total tenía 82 estudiantes a partir de entonces no hubo año en que no creciera el número de alumnos en poco tiempo ya era un colegio completo graduando a sus primeros bachilleros en el año 1976 este año el colegio Uboldi cumple 60 años de vida contando con más de 1200 estudiantes en 1990 las hermanas franciscanas angelinas firmaron un convenio a través de sus representantes Sor Marina Antelo y Sor Anchila Beretta con la Universidad Católica Boliviana representada por Monseñor Tito Solari presidente de la Comisión Episcopal de Educación y el doctor Luis Antonio Bosa rector de la universidad que otorgaba a las hermanas franciscanas angelinas licencia para abrir la primera carrera a nivel de licenciatura en la regional Santa Cruz la facultad de psicopedagogía con el propósito de formar profesionales dotados no solo de dominio teórico práctico de ciencias psicológicas y pedagógicas sino profesionales con visión capaces de proponer políticas y estrategias para mejorar la realidad educativa en el país más tarde en 1994 en su afán permanente de mejorar la calidad educativa se abre la carrera de ciencias de la educación en sus primeros años la universidad funcionó en horario nocturno en las aulas del colegio Uboldi actualmente la facultad de psicopedagogía cuenta con infraestructura propia Sor Vicenta Uboldi encontró la muerte en un trágico accidente aéreo que sin duda fue un sacrificio de ofrenda íntegra y total a Dios pues ha sido la semilla que ha dado vida a la gran obra Uboldi el colegio el kinder el oasis madre Clara Richie el conservatorio de música actual departamento de música y la universidad con la carrera de psicopedagogía el colegio madre Vicenta Uboldi es el sostén de toda la misión franciscana angelina en Bolivia Sor Vicenta Uboldi está viva en miles de corazones que han crecido y que continúan creciendo a la sombra de su protección recuerda Señor que tu ternura y tu misericordia son eternas y no te acuerdes de los pecados de nuestros hermanos roguemos al Señor tú que eres la resurrección y la vida escúchanos Señor por el honor de tu nombre perdónale todas sus culpas y haz que viva eternamente feliz en tu presencia roguemos al Señor tú que eres la resurrección y la vida escúchanos no rechaces a tus siervos ni los olvides en el reino de la muerte sino concédele gozar de tu dicha en el país de la vida roguemos al Señor tú que eres la resurrección y la vida escúchanos acuérdate Señor de los familiares y amigos quienes sufrieron con la muerte de sus seres queridos y aumentales la fe para que encuentren consuelo y paz roguemos al Señor tú que eres la resurrección y la vida escúchanos acoge en tu reino de vida a todos nuestros seres queridos que han muerto con la esperanza de la resurrección roguemos al Señor tú que eres la resurrección y la vida escúchanos Señor sé tú el apoyo y la salvación de los que acudimos a ti sálvanos y bendícenos porque somos tu pueblo roguemos al Señor tú que eres la resurrección y la vida escúchanos hacemos una oración especial por nuestros colegas delicados de salud y también por la salud de nuestro subgobernador Rosvin Romanazzi roguemos al Señor tú que eres la resurrección y la vida escúchanos el Señor que lloró junto al sepulcro de Lázaro y que en su propia agonía acudió conmovido al Padre y nos ayuda a decir la oración que Él nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de nuevo escucha Señor nuestras súplicas y ten misericordia de tus siervos para que no sufran castigo por sus pecados pues desearon cumplir tu voluntad ya que la verdadera fe los unió aquí en la tierra al pueblo fiel que tu bondad divina los una al coro de los ángeles y elegidos por jesucristo nuestro señor amén dale señor el descanso eterno que descansen en paz amén sus almas y las almas de todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén Dios te salve María y la gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios juega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén y brille para ellos la luz perfecta amén la avioneta vino cortando árboles y matas y se estacionó allí donde está la cruz que logramos rescatar la cruz original ese es el lugar donde se por también testimonio de la familia Rex se consumió el avión con el fuego esa cruz se rescató y en qué momento se coloca esa cruz al mes del accidente el 31 de enero de 1960 se hace todo un vía cruz y catorce cruces donde después el pueblo realizaba la oración del vía cruz y concluyendo en esta estación donde recordamos a Sor Vicente es decir ella la número catorce justo catorce estaciones y ella la número catorce entonces esa cruz la vamos a conservar bajo techo para que pueda perdurar y la familia Rex está en total disponibilidad de donar este terreno para que aquí se pueda construir una capilla y no se pierda la memoria de nuestra historia y este sea un lugar de oración para elevarnos a Dios después de haber peregrinado por este mundo el coro de los ángeles salga a tu encuentro y los reciban en el son del triunfo para que junto con los Lázaros pobres en esta tierra tengan descanso eterno en el reino definitivo de los cielos descansen en paz en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén al Señor primeramente por habernos permitido llegar a estos 75 años para alabarlo en este día por todas las maravillas que Él nos ha permitido vivir a lo largo de todos estos años al Monseñor Fernando por acompañarnos en estas celebraciones así tan significativas para nuestra familia religiosa cada uno de ustedes que han venido desde lejos que nos han visitado que nos han acompañado que nos ayudan a continuar la misión que el Señor también un día dejó a estas primeras hermanas que el Señor entregó a estas primeras hermanas que somos ahora nosotros los continuadores de esta misión de seguir y continuar llevando la luz de Cristo a todas las personas que nos necesitan el profesor describe a Sor Vicenta como una persona magnífica magnífica no solamente porque era esbelta bella sino porque era tenía un interior cargado del amor de Dios que justamente esa vida nos impulse a nosotros a seguir llevando a seguir portando en nuestros corazones esa presencia ese amor del Señor a tantas personas con quienes nosotros acá la mayoría somos educadores la mayoría tenemos a cargo personas que nos ayuden a seguir llevando esa luz del Señor que nos ayuden a seguir siendo esa presencia esa luz en el camino de muchas personas muchísimas gracias muchísimas gracias a nuestras hermanas de esta fraternidad Sor Mónica Sor Victoria Sor Ruth que han sido también junto a los profesores de San José de Chiquito a los padres al Monseñor a los padres de familia a la Junta de Padres que han sido justamente los protagonistas de esta organización un sincero gracias que el Señor los bendiga que el Señor nos ayude con su fuerza con su luz con su sabiduría a seguir siendo esa presencia esa luz de Dios en muchos 75 años más aprovecho también a pedirles que nos ayuden a rezar por nuevas vocaciones religiosas el Señor la vida la miez es mucha pero los trabajadores son pocos entonces necesitamos esos trabajadores esos viñadores que continúen trabajando y anunciando la presencia y el amor del Señor así como lo han hecho nuestras primeras hermanas con tanta pasión con tanta dedicación con tanta entrega con tanto desprendimiento de la vida no venir acá a un lugar tan lejano sin importar si volvían o no volvían a su país entregaron la vida por amor al Señor pero también por amor a todas las personas que encontraron a lo largo de su travesía por este mundo y en este hermoso lugar muchísimas gracias gracias a todos y que el Señor nos bendiga paz y bien paz y bien ven con nosotros al caminar Santa María bendere amén queremos hacer un gracias especial a la familia de Antonito donde está Antonito Salvatierra que es el equipo de nuestros trabajadores que han levantado esta cruz y le han dado también alma vida y corazón donde está Antonio ven acá Antonito don Antonio los dos Antonio para que ellos en representación de todos los jóvenes y personas de gran corazón que han dado mucho más representación entonces de nuestra querida equipo de la alcaldía y de la gobernación nuestros trabajadores que elevaron esta cruz les pido reiteremos el aplauso decirles que el trabajo fue dos semanas intensas más de dos ¿no? y para poder también que ellos puedan trabajar y tener energía nuestras profes muchísimas gracias y padres de familia que colaboraron para traerles el alimento el agua todo lo que necesitaban fue un gran trabajo en equipo gracias a todas las comisiones de los profes desde la serenata liturgia recuerdos refrigerio el almuerzo la celebración del cementerio esta celebración gracias de todo corazón a la familia Santa Clara que no me dio ni esfuerzo ni tiempo y también sus recursos para que podamos disfrutar de estos días maravillosos espero no olvidarme de nadie a nuestros alumnos exalumnas que han dado su aporte también su donación la familia que también dio una donación que nos ha concedido este espacio y que está disponible a darlo también para que se construya la capilla y bueno gracias gracias bendiciones para todos gracias Germán y la tierra estalló de alegría y dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salvación hagas en mí de corazón la voluntad de mi señor que se cumplan en mi cada día los sueños de Dios maría las tinieblas se harán mediodía no casada para la que digas que tus labios alumna ya el sol maría la botella que Dios prometía un volcán de ternura divina y madera de Dios no era en dos que había el temblor confundido con tanta belleza madre de Dios cuídame tu mirada de amor de la anunciación hagas en mí de corazón con tanta belleza con tanta belleza de amor con tanta belleza de amor de amor